Gracias también, doctor. Gracias. Gracias, señor. Hoy es un día muy importante para Freplay, ya que vamos a tener la alianza para apoyar todo lo que es Sportboy en indumentaria deportiva. Vamos a apoyar con todos los uniformes para todo lo que es la liga, el campeonato local, como también vamos a apoyar para todo lo que es indumentaria de la participación de este equipo cruceño en lo que es la Copa Libertadores, la edición 58 de la Copa Libertadores, que es el campeonato más importante de Sudamérica. Queremos agradecer a Fairplay por esta iniciativa, por la presentación de nuestros uniformes en la Copa Internacional Libertadores. Hoy día nos hacen la entrega formal del uniforme oficial y de uno de los uniformes alternos que vamos a vestir en este torneo, en este inicio tan importante para Sportboy. Es un día muy importante para los guarneños, para el pueblo cruceño, porque Sportboy es primera vez que va a participar en un torneo internacional. Bueno, bien, la verdad que contentos, nos sentimos cómodos con la ropa que nos han dado, la camiseta está muy linda, esperemos que traiga suerte, que hoy arranquemos con el pie derecho, que podamos ganar. Sí, creo que es un partido difícil, siempre el primero, más que nada para nosotros, que es el debut. Va a ser complicado, va a ser difícil, sabemos que Libertad tiene un buen equipo, ya hemos estado analizando sus puntos débiles, sus puntos fuertes, así que bueno, ojalá que esta noche podamos plasmar en el campo de juego lo que nos dijo el profe y poder quedarnos con los tres puntos.